Buenos días a todos. Yo, más allá de los saludos protocolarios, lo que sí quiero es, saltándome tal vez el protocolo, pero no el reconocimiento y la inteligencia, empezar saludando a María Teresa. Muchísimas gracias a la presidenta de honor, por supuesto, a Lourdes, a Juan Miguel, a la alcaldesa, a los consejeros que aquí están de Economía y Hacienda, de Agricultura y Ganadería y, por supuesto, a la presidenta de la Diputación y al resto de representantes de las distintas instituciones que aquí estáis presentes. Muchísimas gracias por invitarme a este acto, que sí que es verdad que veníamos un poquito atropellados porque teníamos que entrar en el directo de la cadena COPE, pero bueno, ahora ya con tranquilidad. ¿Por qué un acto de esta naturaleza? Pues porque 130 años no se celebran todos los días, porque 130 años de empresa familiar no se celebran todos los días, cuarta generación, y hay que agradeceros lo muchísimo que nos habéis dado. En estos tiempos, lo decía en los medios de la COPE y vuelvo a insistir, en estos tiempos en los que hay quien ataca a los empresarios, yo quiero romper una lanza en favor de los empresarios de nuestra tierra y de toda España. Quiero romper una lanza en vuestro favor porque, sin duda, hacéis mucho más que producir galletas. Generáis proyectos de vida para casi 2.000 familias en Aguilar, en toda la montaña palentina, en la provincia de Palencia, y eso es algo que no está al alcance de cualquiera. No hay empleo sin empresarios. Es verdad que el empleo, los trabajadores son fundamentales para desarrollar la labor de las empresas y, por tanto, muchísimas gracias. Todas las administraciones estamos acompañando en el desarrollo de Gullón, desde la alcaldesa y el ayuntamiento de Aguilar, que sabe lo mucho que significa esta empresa en este municipio, en toda la provincia, la diputación provincial, y, por supuesto, desde la Junta de Castilla y León. Más allá de las cifras, cantidades, decir que siempre estamos a vuestro lado, lo hemos estado en el pasado, lo estamos ahora y lo estaremos en el futuro. Yo creo que es muy importante destacar, ha dado cifras macroeconómicas, el 15% de la remolacha de Castilla y León, que es casi decir el 15% de la remolacha de España, porque en Castilla y León se produce aproximadamente el 90% de la remolacha de todo nuestro país, es decir, muchísimo. También el 6% del trigo, son cifras importantes. Lo que quiero decir es que la industria agroalimentaria es un elemento crucial de lo que nos tenemos que sentir todos orgullosos. Es algo, en estos momentos en los que es más fácil hablar mal de uno mismo, pues yo vengo a hablar bien de Gullón, de Aguilar, de Palencia, de nuestra tierra de Castilla y León. La industria agroalimentaria es una vanguardia de todas las cosas buenas que se hacen en Castilla y León, y desde luego Gullón es una de las puntas de lanza, especialmente en el sector galletero. Juan Miguel lo ha explicado muy bien, pero vuelvo a insistir, en Castilla y León hacemos muchas cosas muy bien, y hay que decirlo y sentirse orgulloso por ello, y decir, por empresas como Gullón, Castilla y León, Palencia, están de moda, y hay que volver a repetirlo y creernos nosotros mismos las cosas que hacemos y que hacemos muy bien. Yo no quiero extenderme más, quiero agradecer la labor de Gullón, quiero decir que desde las administraciones, pues no sé, recordábamos ahora cómo se han adaptado las líneas de transporte para que desde Belilla, Guardo, en fin, Barruelo, Cervera puedan venir aquí a trabajar muchas familias. Yo creo que es muy importante la labor que se desarrolla, y las administraciones tenemos que estar ahí, vamos a estar ahí, lo estamos y lo vamos a seguir estando. Y no quiero extenderme más, agradeceros, María Teresa, Lourdes, Juan Miguel, a toda la familia de Gullón, pues el equipo directivo de producción, en fin, el control de calidad, todas las personas que aquí desarrollan su labor. Es verdad que quien más trabaja de manera cotidiana es el consejero de Agricultura, pero vamos, todos estamos a vuestra disposición y nosotros sí que creemos en los empresarios, nosotros sí que creemos en lo que hacéis, que es generar riqueza, generar puestos de trabajo, generar proyectos de vida en nuestra tierra, en Palencia y especialmente en el mundo rural, que lo necesitamos. Muchísimas gracias de corazón y felicidades por estos 130, estos primeros 130 años de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.